De antemano el agradecimiento a todos nuestros patrocinadores oficiales, más al ratito vamos a mencionar algunos nombres. Les pedimos de favor un minuto de silencio a causa del padecimiento de nuestros queridos vecinos, ya que a lo largo de estos dos años, lamentablemente por el COVID-19. Gracias. Gracias a todos los vecinos y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Les pedimos a Maya Excelsior la caída del sol, a petición de los vecinos. Muy buenas tardes vecinos, amigos, familia que se encuentre aquí ya disfrutando de este gran concierto que le trae la maravillosa orquesta Maya Excelsior. Les un verdadero gusto, un verdadero placer estar compartiendo acá en las instalaciones de la Escuela San José Chirijuyo. Así que el saludito especial, nosotros damos inicio con este tema que nos han solicitado los amigos del Cocode. Así que nosotros damos inicio con este tema titulado La Caída del Sol. A todos los amigos de Chirujo. Chirijuyo. Chiriju. ¡Gracias! Buenas tardes a toda la gente linda de este hermoso lugar Acá estamos, aquí está José Chiricuyú A todos los grandes amigos que ya nos están visualizando A través de predicciones, la gran es obra Muy buenas tardes gente linda de este precioso lugar Buenas tardes a todas las autoridades, cocores también Y a todos los grandes amigos que están al pendiente De este medio de comunicación Estamos muy agradecidos con nuestro creador Informador del cielo y de la tierra Por habernos permitido en este día muy especial Para poder compartir con toda la gente linda de este precioso lugar Ya que hoy pues estamos en día jueves 15 de septiembre del año 2022 Estamos muy felices y contentos de estar compartiendo en este día muy especial Hoy estamos en la fecha 15 de septiembre Acá estamos en la Escuela Oficial Rural Mixta San José Chiricuyú Y también compartiendo con la música de Marisma Orquesta Maya Excelsior Rural Mixta San José Chiricuy Y a todos los grandes amigos que ya nos están visualizando Muchas gracias a todos ustedes La cordial invitación para todos ustedes A que nos pueden acompañar el día de hoy Para que juntos podemos disfrutar en esta actividad Hoy 15 de septiembre del año 2022 Siempre agradecemos a Papá Dios Por darnos la vida, por darnos la salud Para poder compartir con la gente linda de este precioso lugar También a los grandes amigos también Que se encuentran allá en la Unión Americana Muchas gracias a nuestro patrocinador Transporte Guadalupe Y la familia Patacalel Mil gracias por dar la confianza De este medio de comunicación A través de predicciones de la Gran Esola Y es un placer enorme De estar acompañando a la gente linda de este hermoso lugar Acá en San José Chiricuyú Pues hoy estamos muy agradecidos Por nuestro Diosito Lili Por habernos regalado este día jueves Para poder disfrutar En esta tarde superespecial Con toda la gente linda También a todos los grandes amigos Que se encuentran allá en la Unión Americana Muchas gracias a todos ustedes Por estar al pendiente de este medio de comunicación A través de predicciones de la Gran Esola También mandamos el saludo cordial Ahí a nuestro patrocinador De predicciones de la Gran Esola Ahí a Carlos Miguel Patacalel Que él se encuentra allá desde Brooklyn, Nueva York Muchas gracias Por dar la confianza De este medio de comunicación Y también a todos los grandes amigos Que ya nos están visualizando En esta hora de la tarde superespecial Hoy estamos en este día Para poder disfrutar Para poder festejar A toda la gente linda de este bello lugar Muchas gracias Por estar acompañándonos En esta tarde muy especial Celebrando nuestra independencia Acá en San José Chiricuyú Tecpan Guatemala Y también estamos compartiendo Con la marimba, orquesta, maya, excepción Ellos pues vienen muy felices y contentos De estar compartiendo con toda la gente linda De este bello lugar Muchas gracias por venir a compartir con nosotros Y a todos los que están en casita todavía Pueden venir para que nos puedan acompañar en esta tarde Para que juntos podemos disfrutar En esta actividad muy especial Porque recordamos muy bien Estamos celebrando nuestra independencia patria Y también pues hoy estamos en una fecha muy especial Para poder festejar con toda la gente linda De este hermoso lugar Acá estamos en la escuela de San José Chiricuyú Tecpan Guatemala Acá estamos llevando nuestra labor de transmisión A través de predicciones de la grande solar Y también pueden compartir nuestra labor de transmisión Para que más amigos nos puedan ver visualizar En esta hora de la tarde sobre especial Pues también a todos los grandes amigos A todos los autoridades que ya nos están acompañando En esta tarde sobre especial Mil gracias por venir a compartir con nosotros A todos los que están en casa todavía Véngase la cordial invitación para todos ustedes A que nos pueden acompañar hoy en esta tarde sobre especial Para que juntos podemos disfrutar En esta hermosa tarde Pues hoy estamos muy felices y contentos Y estamos muy agradecidos Con papá Dios por habernos permitido En esta tarde sobre especial Pues también mandamos el saludo cordial A los transportes Guadalupe Por cualquier viaje están disponibles En cualquier momento pueden comunicar A los teléfonos 45 09 21 47 O al 32 72 60 06 O al número 51 96 73 98 Hay a los transportes Guadalupe Por cualquier viaje Pues ellos están disponibles En cualquier momento También gracias Hay al patrocinador De nuestra labor de transmisión Hay a Carlos Miguel Patacalel Mil gracias Mil gracias a él que nosotros estamos acá Sin él solo nosotros no podemos compartir Nuestra labor de transmisión Con toda la gente linda de este hermoso lugar Acá en San José de Río Hoy acá estamos llevando nuestra labor de transmisión A través de Proyecciones de la Grande Sola Y también pues él solicita la música Me fui para Nueva York Para complacer ahí a Carlos Miguel Patacalel Que él se encuentra allá en la Unión Americana También saludamos a todos los hermanos que están allá en la Unión Americana Desde allá en Brooklyn, Nueva York A Vitalino Patacalel Y también a Valentín Patacalel A Juan Diego Patacalel Y Luis Ignacio Patacalel Que ellos están radicados desde allá en Brooklyn, Nueva York Que nos están visualizando en esta tarde muy especial Muchísimas gracias Ahí a la familia Patacalel Por dar la confianza de este medio de comunicación A través de Proyecciones de la Grande Sola También saludamos Ahí a los cocodes Saludos cordiales De este bello lugar De San José, Chiriguyo Saludos cordiales Ahí a los comités Cucode Y también el saludo cordial Ahí a la auxiliatura Y sus ministriles Saludos cordiales Mil gracias por estar acompañándonos en esta tarde muy especial También el saludo cordial A Franco Danilo Patacalel A Mario Martín Que ellos están allá en Canadá Saludos cordiales Ahí a Mario Martín Y también a Franco Danilo Patacalel Saludos cordiales Para ellos Y también el saludo cordial A las dos cuñadas A Andy Estevez A Elisenda Duran Y también el saludo cordial Ahí a los sobrinos Que ellos nos están visualizando en esta tarde súper especial Muchísimas gracias A todos ustedes por estar acompañándonos con nuestra labor de transición Saludamos ahí a Gael Valentín Y también saludamos Ahí a Katherine María Patá Y a Ashley Patá Elían Durán Saludos cordiales Ellos están Radicados desde allá En la Unión Americana También al mismo tiempo El saludo cordial A Mayra Salazar A Shirley Salazar Y a toda la familia Salazar El saludo cordial Ahí a la familia Salazar Que nos están acompañando en esta tarde muy especial Y el saludo cordial Y el saludo cordial a los tuctuqueros de San José Chirijuyú Departamento de Tecpan De parte de Transporte Guadalupe Ahí el saludo cordial a todos los tuctuqueros de San José Chirijuyú Y también saludamos a los microbuceros de San José Chirijuyú De parte de Transporte Guadalupe Ahí estamos con el saludo Y a todos los grandes amigos también Los que apenas están llegando La bienvenida para todos ustedes Mil gracias por estar acompañándonos en esta tarde muy especial También saludamos al ministril Auri Otoniel Salazar De allá en San José Chirijuyú Y solicita la música La Chica del Humo Ahí los maestros les van complaciendo la música de La Chica del Humo También a todos los autoridades El saludo cordial para todos ustedes A todas las autoridades De este hermoso lugar acá en San José Chirijuyú Y el saludo cordial Ahí a la auxiliatura y sus ministrin El saludo cordial para todos ustedes Muchas gracias A toda la gente linda de este bello lugar Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde muy especial Y a todos los grandes amigos que nos están visualizando A través de Predicciones La Grande Zola Y es un placer enorme estar acompañando a la gente linda de este hermoso lugar Acá en Chirijuyú Tecpango, Guatemala Acá estamos llevando nuestra labor de transmisión A través de Predicciones La Grande Zola Muchísimas gracias a todos ustedes Gente linda, gente hermosa De esta manera pues buenas tardes Buenas tardes a toda la gente linda de este bello lugar A todos los grandes amigos Que ya nos están visualizando En esta hora de la tarde super especial Y saludamos A Yoni Rayajal A Belinda Pérez Saludos cordiales Y a todos los grandes amigos Y a todos los que apenas se están conectando Muchísimas gracias por estar visualizándonos En esta tarde muy pero muy especial Y nosotros Así comenzamos Nuestra labor de transmisión A través de Predicciones La Grande Zola A todos los grandes amigos, familiares Vecinos de los distintos aldeas Distritos caseríos, distintos parajes Distritos cartones Van a venir a compartir con nosotros Para que juntos podemos disfrutar En esta tarde muy especial Me saludamos a un gran amigo A Rodolfo Zay Que nos están visualizando Desde allá en Brooklyn Nueva York Muchísimas gracias A todos ustedes Y así comenzamos Nuestra labor de transmisión A nombre de nuestro Papá Dios Estamos muy agradecidos Por nuestro Criador Informador del Cielo y de la Tierra Y así comenzamos Nuestra labor de transmisión A través de Predicciones La Grande Zola Excelente tarde a todos ustedes Espero que ustedes En esta tarde muy especial Puedan disfrutar con nosotros A todos los grandes amigos también Que nos están visualizando En esta hora de la tarde muy especial Así que excelente tarde Para todos ustedes Y nosotros Así comenzamos Nuestra labor de transmisión A través de Predicciones La Grande Zola ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 acá, nos están solicitando la golondrina y con mucho gusto éxito de Maya Excelsior lo más visto de Maya Excelsior para complacer Música La tienda que haces del verano que mueve en tus alas sobre mi mamá menor de mi hermana posa técnima nunca tú eras hijo de mi sufrimiento de mi bolondrina de balear de papelito como yo de mi bolondrina de mejor el alma que de su vida de mi bolondrina de su amor me mata que solo me caja como su recuerdo de mi bolondrina cruza un momento la frontera y le dice a María Lucia que me estén muriendo por ella y le dice a María Lucia que me estén muriendo por ella para que tú lo goces ajá dímelo mañana Excelsior pero qué maravilloso que está mañana y le dice a María Lucia y le dice a María Lucia que está en la fiesta y le dice a María Lucia y le dice a María Lucia El golondrina, el golondrina, cruza un momento la frontera Y le dice a María María que me estoy muriendo por ella Y le dice a María María que me estoy muriendo por ella Algo para mi placer, para los años del costumbre Cielo, oye, oye, le habló de la prisión Un saludo cordial para mi amigo Julio Y se me encuentro en la de las rejas, en la de las rejas de mi prisión Cantar quisiera llorar no puedo, me faltan fuerzas al conocimiento Una mañana subió al curado y en un banquillo se me sentó Un licenciado y un puerto atrás, como culpable no es hombre en sí Pena de muerte me dio a la gente Ay cielo santo lo desistí Y les confío sinceramente que como un niño me di a Jesús Y dice Pazito para atrás, despacito para atrás Vaya excepción Oye, oye, te hablo desde la prisión Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Seguimos con la cumbia El sabor universal Para que se ha disfrutado y siga gozando Dímelo Con la maravillosa orquista Zaya de Ingencio Cielo Hoy llegamos A Cuculania A Cielo Cuculania Y que lindo es tu cucu 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 Tan bello, tu gordo Cucu Redundito y suavecito Cucu Que lindo es tu cucu Cucu Cuando te pones pata no Cucu Y te tocas su ordenado Cucu Se me suelta el corazón Cucu Pero quisiera tocar, a caídos de espalda Yo quiero una toca, aca, aca, aca Qué lindo es tu co-co, aca, aca Ya me lo es un co-co, que rico es un co-co Rehospitales a tu co-co-co-co Ay, 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 ay Provecho a mirar, no tocar No te metas con mi coco, no te metas con mi coco Yo sé que tiene tu mujer, así que deja mi coco Si me pongo pantalones y me golpeo detrás Nunca faltan los mirones, como tú y los demás Si quieres puedes mirar, lo que a ti te dé la gana Pero si intentas tocar, te daré una cachetada No te metas con mi coco, no te metas con mi coco Yo sé que tiene tu mujer, así que deja mi coco ¡Qué rico es tu coco! Tan bello tu coco, que rico tu coco Me da tu pata por tu coco, 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 hueá ¡Sigue la copia! ¡Ay, vida mía! ¡Vaya excepción! No te asombre si te digo lo que fuiste ¡Ay! Un ingrato con mi pobre corazón Porque al puente tus lindos ojos negros ¡Ay! 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 Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y quedamos con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Y llegó ¡Y llegó! ¡Y más bien! ¡Dímelo ahora! ¡Y gozando la cumbia! ¡Guatemala! ¡Gózame cumbia, cumbia, cumbia! ¡Gózame cumbia, cumbia! Señorita Capullo, ¿acepta usted por esposo al señor Sorullo? Sí, acepto ¿Usted es el señor Sorullo? ¿Acepta por esposo a la señorita Capullo? Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos ¿Cuántos? Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito Y el marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alba Pero hablemos del negrito Oye, sin perder la calma Mi Capullo, es hijo mío el negrito Pero dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó, ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo te quedó el ojo mi amor? Ja, ja, ja Cerrado Y ahí la bomba explodó ¡Pero qué rica está esta zumbia! ¡Pero qué lío! ¡Gósala! ¡Ya se volvió! 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 ¡Muchas gracias por su presencia! ¡Bienvenidos todos! El cordial saludo de la preferida Maya Excelsior Que les trae un saludo cordial, musical y cultural Desde la bellísima ciudad vieja, Antigua Guatemala Así es que los invitamos a que disfruten de este tremendo pachangón ¡Ajá! ¡Síguenos! ¡Ajá! ¡Síguenos! ¡Ajá! ¡Síguenos! ¡Síguenos! En un baile que yo estaba ¡Nada! ¡Nada! En un baile que yo estaba ¡Nada! ¡Síguenos! 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 ¡Suscríbete! ¡Síguenos! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 por favor la puntita del tacón que fuese a ganar debido a que se lo jaló a su caro le pulgaron un ojo nos invitó que empezara a ganar debido a que se lo picó y ahora dímelo el apagón el apagón el apagón el apagón el apagón fuerza 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 Buenita gritaba Me agarran mis nachas Y como doña Teresa tenía sus cuantas en asia Gritaba desesperada Por favor dejen mis nachas A Rosina le ralaron la puntula del tacón Que fue ese gran atrevido Que fue el que se rojalo A don Belén le puñaron Un mojo y así gritó Que fue ese gran atrevido Que empatemos los picos Y que jodemos la luz Porque ahí está el hombre La mano del pulpo El apagón, ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón El apagón, ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay, el agarrón Sigue la fuerza Sigue la fuerza Más excepción Para ti Para toda la gente bonita Que ya se encuentra Disfrutando de la música De Más excepción Sigue la fuerza Síguenos Vaya, pa' acá, pa' acá Vaya cosa El apagó, ay ay, el apagó Y luego, luego, ay ay, el agarró Y luego, luego, ay ay, el agarró Y llegó la vaca loca, mujer de todo, amante del güey, mamá de ching. Rico. Vaca Lupa. El que le jala la pata y tonta, es el que mata la vaca, comas El que le jala la pata y tonta Es el que mata la vaca, comas El que le jala la pata y tonta Es el que le jala la pata El baile de la vaca Esa vaca esta loca, oye chicos Por 클� 12 Aciaar ¡Viva a bailar! ¡Viva a bailar! Baila la vaca loca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué me miras así mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y planear Ya no te mojes los labios ni me hicimos estos ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa si es la última vez El orgullo puedo esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tú mames Que bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me doy ¡Gózame cumbia, cumbia! ¡Gózame cumbia! ¡Gózame cumbia! ¡Gózame cumbia! El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Es mi lego amante, sabio e inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Tiene lo incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me tome en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegría que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío ¡Gózame cumbia! El hombre que... Ahí está, el hombre, ya me había enculado yo Síguelo, hombre, ya me ha enculado yo Síguelo, ya me ha enculado yo Si tanto me recuerda Que fue una loba, fue una loba Síguelo ¿Qué haces que me ofreces una noche y que me lleves A pasear esos coches que vayamos un rato Aquí en el teatro dime qué haces si solo como amigos andamos del brazo Que me compre un vestido y que me lleve yo a la noche conmigo que quiera abrazarme Y el que quiere acariciarme dime qué haces si él es mi buen amigo y tu amiga confiable Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira, no voy a destilar sus carnes ni amarnarte los huesos Yo no soy una loba, no, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarte, no debes preocuparte Y para ti mi amor, regacufia Gracias, gente, muchas gracias, muchas gracias Nos vamos al primer descanso de la tarde, señores y señores Regresamos en unos minutitos Así que los dejamos en buena compañía, con buena música Con permiso, nosotros regresamos en breve Gracias, gente, muchas gracias Gracias, gente Gracias, gente Sí, sí Así es, entonces, de esta manera hoy descanso La breve orquesta Maya Excelción Pues ellos se fueron en su primer descanso Y nosotros acá, continuando con nuestra labor de transmisión A través de predicciones, la gran es hora A todos los grandes amigos que nos están visualizando en esta tarde superespecial Muchísimas gracias a toda la gente linda también que nos están acompañando en esta tarde superespecial, ¿verdad? Y a toda la gente linda que nos están acompañando Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros Para que juntos podamos disfrutar una tarde superespecial Una tarde muy genial de este bello lugar También pues nosotros nos sentimos muy contentos con toda la gente linda de este lindísimo lugar Muchas gracias por dar la confianza de este medio de comunicación A través de predicciones, la gran es hora Y es un placer enorme de estar acompañando a la gente linda de este hermosísimo lugar Acá en San José, Chirijuyú Acá estamos compartiendo nuestra labor de transmisión Y a todos los grandes amigos también Los que están radicando desde allá en la Unión Americana Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos Y también nosotros acá celebrando nuestra independencia patria de Guatemala Hoy estamos en una fecha muy especial Fecha 15 de septiembre del año 2022 Nosotros acá estamos llevando nuestra labor de transmisión Acá en la Escuela Oficial Rural Mixta San José Chirijuyú Y a todos los grandes amigos Los que quieren venir a compartir con nosotros Pueden venir para que juntos podamos disfrutar Esta gran actividad de este bello lugar Y muchas gracias al patrocinio de Transportes Guadalupe Ahí el saludo cordial ahí a Transportes Guadalupe Y a la familia Patacalelo Muchísimas gracias por dar la confianza De este medio de comunicación A través de predicciones, la gran es hora También vamos a saludar a todos los grandes amigos Que nos están visualizando Ya que los maestros se fueron en su primer descanso Y nosotros acá continuando con nuestra labor de transmisión Y saludamos a Gustavo Bail Saludos cordiales Verna Escalante Muchísimas gracias por estar acompañándonos Con nuestra labor de transmisión Ahí para Ramírez, Oscar El saludo cordial ahí a todos los grandes amigos Que se encuentran en los distintos parajes En los distintos aldeas Municipios, cantones, parajes Pues mil gracias a todos ustedes Por estar acompañándonos Viendo predicciones, la gran es hora Pueden compartir nuestra labor de transmisión Para que más amigos nos pueden ver Visualizar en esta tarde Muy genial, ¿verdad? Acá estamos ubicados con la gente de San José Chirijuyú Estamos llevando nuestra labor de transmisión Y saludamos a Mario Witt El saludo cordial Muchas gracias ahí a Mario Witt Que nos están visualizando En esta hora de la tarde Subespecial Pues el saludo cordial para todos ustedes Y saludamos a Salvador Salvador, saludos Buena transmisión Nos dice mil gracias Pero Salvador, Salvador Pues mil gracias por estar Acompañándonos con nuestra labor de transmisión A través de predicciones Que es la gran isola Y también pues les agradecemos bastante Por estar acompañándonos En esta tarde Subespecial, ¿verdad? Y también a toda la gente linda También los que vienen En los distintos Aldeas En los distintos barajos Pues muchísimas gracias Por venir a compartir con nosotros También saludamos Ahí a todos los grandes amigos Que se encuentran Radicados desde allá En la Unión Americana Y el saludo cordial A los transportes Guadalupe Pues si ustedes quizá Quieren viajar a algún lugar Lo pueden hacer, ¿verdad? Ya que ahí Tenemos el transporte Guadalupe Por cualquier viaje Que ustedes hayan pensado de viajar Pues ustedes pueden comunicar A los teléfonos 45 09 21 47 O al 32 72 60 06 O al número 51 96 73 98 Pues si ustedes quizá Hayan pensado de viajar Pues ahí están Los transportes Guadalupe ¿Verdad? Ahí les estamos dando La información Y también gracias Ahí a nuestro patrocinador Que él nos dio la confianza De este medio de comunicación Pues mil gracias a él Que a nosotros Acá estamos totalmente En vivo y en directo A través de Proyecciones La Grande Isola Muchas gracias Al patrocinador Miguel Patacalel Que él se encuentra Allá radicado Desde allá En la Unión Americana Ahí el saludo cordial A Carlos Miguel Patacalel Pues mil gracias Por dar la confianza De este medio de comunicación A través de Proyecciones La Grande Isola Y es un placer enorme De estar acompañando La gente linda De este bello lugar Muchísimas gracias Por estar acompañándonos Con nuestra labor De transmisión También Pues también Pues mil gracias A todos ustedes Por estar acompañándonos En esta hora de la tarde Sobre especial También pasamos Un poco de las palabras De Cachiquiel Por acá Con la gente linda De San José Pues quizás ellos Nos pueden entender Cachiquiel ¿Verdad? Y es un placer enorme Que Cachiquiel 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 Cachiquiel Que Cachiquiel Que Cachiquiel en el lugar de San José, Chirijuyú, Tecpan, Guatemala. En el día de hoy voy a compartir esta labor de transmisión como predicciones, la gran zona, con las presentaciones, con las presentaciones de San José, Chirijuyú, Tecpan, Guatemala. La verdad, siempre, que son permitir, que son familias, que son familias, que son familias de Nueva York, que son patrocinar, que son labor de transmisión, como predicciones, la granja, de Miguel Patacalel, querían alitar que el Andes de los Estados Unidos, Brooklyn, Nueva York. Siempre, agradecer, por que se ven patrocinar, para que se crean, que son labor de transmisión, ¿verdad? Que son las presentaciones, Chirijuy, y presencia. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 grandes amigos que nos están visualizando en esta tarde sobre especial pues también si ustedes desean saludar a algún familiar lo pueden hacer solo buscar en Facebook Producciones La Grande Zola ahí nos pueden dejar comentarios para que nosotros podemos saludar a cada uno de sus familiares, en qué estado están, en qué caserío en qué aldea nos están visualizando en esta tarde, muy pero muy genial y también ahí saludamos Salvador, Salvador nos dice buena transmisión, saludo a la familia Salvador Salazar atentamente, Eber Salvador nos dice, ahí estamos con el saludo, ahí a Eber Salvador, mil gracias por estar visualizándonos en esta tarde, súper genial y también saludamos a Martínez Cruzaz, saludo desde Sur Carolina, desde aquí en los Estados Unidos nos dice por acá el saludo cordial, ahí para la chica Martínez Cruzaz, ahí estamos con el saludo, mil gracias por estar acompañándonos en esta tarde sobre especial, también pues pueden compartir nuestra labor de transmisión para que más amigos nos pueden visualizar en esta tarde súper genial, ¿verdad? pues nosotros nos sentimos muy contentos de estar compartiendo con toda la gente linda de este bello lugar, pues mil gracias por estar acompañándonos ahí saludamos a Francisco Guarán y nos dice saludo desde eh, desde San Miguel Escobar Ciudad Vieja, Sacadebeques la familia Guarán Ruiz buena transmisión, nos dice mil gracias ahí a todos los grandes amigos desde allá en San Miguel Escobar Ciudad Vieja, Sacadebeques, ahí estamos con el saludo, mi gran amigo Francisco Guaraja, estamos con el saludo, mil gracias por estar acompañándonos en esta tarde súper especial, ahí saludamos a Felipe Galicia, nos dice saludo desde aquí, viendo desde los Estados Unidos, nos dice mil gracias ahí para Felipe Galicia, muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde súper especial, y a todos los grandes amigos también que nos están acompañando, muchas gracias por venir a compartir con nosotros para que juntos podemos disfrutar en esta tarde súper especial, saludamos ahí a Yamilet y Mul, nos dice saludos aquí desde San Miguel Morazán, Chimaltenango, nos dice por acá, ahí el saludo cordial para la chica Yamilet y Mul, desde allá en Morazán, Chimaltenango, el saludo cordial a toda la gente linda desde allá en Chimaltenango. Y para Henry, saludos cordiales, muchas gracias por estar visualizándonos a través de predicciones de la gran zona, y saludamos a Johnny Rashal, saludo desde Montreal, Canadá, saludo para el comité de feria de San José, Chirijuyú, y saludo a todos mis paisanos del cocode de San José, Chirijuyú, nos dice ahí el saludo cordial, ahí a los autoridades de comité cocode de este bellísimo lugar de parte de Johnny Rashal. Saludos cordiales desde allá, radicado desde allá en Canadá. También saludamos a la chica Cruz Martínez, feliz día de la independencia de nuestra Guatemala, nos dice mil gracias, o sea que hoy estamos disfrutando en este día 15 de septiembre, día de la independencia de nuestra Guatemala. Muchos, mucha gente que están disfrutando en cada escuela, en cada caserío, en cada, en cada paraje, en cada aldea, en cada municipio, ¿verdad? Pues el saludo cordial ahí para todos los grandes amigos que nos están visualizando allá desde la Unión Americana, ¿verdad? Ya les deseamos un feliz día de la independencia de nuestra bella de Guatemala, especial ahí para la chica Cruz Martínez. El saludo cordial ahí para ella, pues mil gracias por estar visualizándonos en esta hora de la tarde sobre especial. También, pues, pueden compartir nuestra labor de transmisión para que juntos podemos disfrutar en esta actividad muy, pero muy especial. Y es que hoy, pues, estamos de fiesta, hoy estamos de actividad con toda la gente linda de este hermoso lugar, ¿verdad? Pues a todos los grandes amigos, ¿quieren saludar? ¿Algún familiar lo pueden hacer? Ahí saludamos a Henry, nos dice, saludo desde Los Ángeles, nos dice por acá el saludo cordial. Ahí para Máximo Ailón, aquí estoy viendo desde el llano del Coyote, nos dice el saludo cordial a toda la gente linda desde allá en el llano del Coyote, especial ahí para Máximo Ailón, ahí para el Mermolanes, nos dice saludos desde Canadá, nos dice por acá saludos cordiales, pues mil gracias por estar visualizándonos en esta hora de la tarde sobre especial, pues ya que hoy estamos disfrutando en este día de la independencia de nuestra Guatemala, ¿verdad? Pues mil gracias a todos los grandes amigos que nos están visualizando, compartiendo nuestra labor de transmisión, pues los que apenas se están conectando, pues les invitamos a que pueden compartir nuestra labor de transmisión, ¿verdad? Para que más amigos nos pueden ver visualizar en esta hermosa tarde, también saludamos a Ibrae, Hanson Rashal nos dice, saludo a todas las personas de San José, Chirijuyú, a Chimasat, les desea el saludo acá desde Canadá, nos dice por acá, muchas gracias, a Ibrae, Hanson Rashal desde allá en Canadá, el saludo cordial ahí para él, pues mil gracias por estar acompañándonos y el saludo cordial a toda la gente linda de este hermoso lugar acá en San José, Chirijuyú, acá de este bello lugar. También ahí saludamos a Valdomero de Paz, el saludo cordial ahí para ellos, pues mil gracias por estar acompañándonos en esta tarde sobre especial, buen descanso, allá los maestros, pues ellos se fueron en su merecido descanso y nosotros acá continuando con nuestra labor de transmisión. Saludamos a Valdomero de Paz para Carlos Hernández, saludos y bendiciones desde la capital, un linda tarde de la independencia de Guatemala, nos dice mil gracias ahí a Carlos Hernández desde allá en la capital. A Ibra, Edner, aquí nos saludo desde Perú, nos dice por acá el saludo cordial a Ebra, Christopher Calel, nos dice saludo desde Nueva York a la familia Patá Calel y un saludo a los comités de feria de y también a los cocodes, nos dice por acá el saludo cordial ahí a los comités de feria y también a los cocodes. Ahí estamos con el saludo mi gran amigo Christopher Calel y también a Juan Carlos Chiroy, nos dice saludo a todas las personas, estamos viendo en Santa María, Cauqué, nos dice por acá, muchas gracias, ahí a Juan Carlos Chiroy, ahí para Antonio Chung, nos dice a Pedrito López, nos dice hola, buenas tardes, buena transmisión, predicciones, la gran es, hola, y una música, ¿por qué mi amor me abandonó? Bueno, estoy escuchando aquí en Aguacatán, Cacerío Las Pilas y un saludo para ustedes, nos dice por acá, ahí estamos mi gran amigo Pedrito López desde allá en Aguacatán, saludos cordiales, pues venga y saludamos a Johnny Rashal, nos dice saludo, me puede complacer con la música, se titula, ya no vuelvo contigo, nos dice por acá, ahí los maestros cuando regresan, ahí les van complaciendo, ahí a Johnny Rashal, para Felipe García, vamos Guatemala, sin miedo al éxito, que viva mi Guatemala linda, nos dice por acá, ahí el saludo cordial, ahí para Felipe Galicia, y ahí a Isaías Morales, bendiciones amigo del Cocode, de San José Chirijuyú, aquí viendo en Canadá, ánimo siempre, nos dice mil gracias, Isaías, el saludo cordial desde allá en Canadá, ahí para Ángel García, saludo desde Canadá, saludo a los compañeros en San José Chirijuyú, nos dice por acá, el saludo cordial a cada uno de la gente linda de este bello lugar, ahí para Chase Ramírez Batten, desde allá en Nueva York, ahí para Tigrito de León, saludo desde aquí en Retauleu, feliz 201 años de independencia patria, nos dice por acá, el saludo cordial, ahí para Ángel García, ahí para Chase Ramírez Batten, para Tigrito de León, desde allá en Retauleu, ahí para Salvador, Salvador, saludo a Juan, aquí nos dice por acá, ahí el saludo cordial a Juan, de parte de Salvador, Salvador, y también a Jonathan Girón Rivera, hola hermanita, muy buenas tardes, buena transmisión aquí visualizando, con todo volumen aquí en Miami, Florida, quiero un saludo a mi familia, desde allá en Zacualpa, Kiché, nos dice por acá, saludos cordiales a toda la gente linda, desde allá en Zacualpa, departamento de Kiché, de parte de Jonathan Girón Rivera, saludos cordiales desde allá en Miami, Florida, mil gracias por estar visualizándonos, ahí para mi bello Cacerío Sanabaj, nos dice, saludo a los amigos de San José Chirijuyú, atentamente Johnny López, y quiero una música de Mix Duranguense, aquí los estoy escuchando aquí en Canadá, nos dice por acá, el saludo cordial a todos los grandes amigos y amigas, desde allá en Canadá, especial, ahí para el gran amigo que se encuentra allá en Canadá, Johnny López, el saludo cordial, ahí para Morales Morales, nos dice, saludos, mi gente linda de San José Chirijuyú, aquí viendo desde Canadá, nos dice por acá, el saludo cordial, nos dice por acá, el saludo cordial, ahí a todos los grandes amigos desde allá en Canadá, ahí para Nicolás Ubaldo, saludo a Javier de San José Chirijuyú, nos dice por acá, el saludo cordial, ahí para José, mil gracias por estar visualizándonos, estamos escuchándonos a través de predicciones de la grande, hola, ahí para la chica, cruza Martínez, saludo a mi gente de Xolab, Xolab, Momostenango, Guatemala, estoy viendo la transmisión de Sur Carolina, de los Estados Unidos, nos dice por acá, saludos cordiales a toda la gente linda desde allá en Momostenango, recordando el pasado 4 de agosto, allá estuvimos compartiendo con la música de Agrupación Brandly, y también la música de los imparables de la riquitosa Ejos del Paisaje, desde México, Grupo Libra, allá estuvimos el pasado 4 de agosto, pues mil gracias a los grandes amigos de allá en Momostenango, toda la gente linda, Momosteco y Momosteca, el saludo cordial, ahí para Cruz Martínez, desde allá en Sur Carolina, ahí para José López, saludo desde Quetzaltenango, nos dice por acá, el saludo cordial, ahí para José López, para Juanito Alex Tojín, buena transmisión, aquí estoy viendo en Santa Lucía, La Reforma, nos dice por acá, ahí el saludo cordial, a los grandes amigos desde allá en Santa Lucía, La Reforma, ahí para Florencio Reyes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz tarde, 15 de septiembre, hay Guatemala, les escribo desde aquí en Nueva Jersey, saludos a la distancia, nos dice mil gracias, ahí al gran amigo Florencio Reyes, mil gracias, muchas gracias por estar visualizándonos en esta tarde superespecial, ahí para Kevin Morales, el saludo a mi tío, alcalde auxiliar Julio Sanic, visualizando en India, Polis, desde allá en los Estados Unidos, nos dice por acá, el saludo cordial a cada uno de los grandes amigos que nos están visualizando en esta hora de la tarde superespecial, muchísimas gracias por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión, pues mil gracias a todos ustedes por estar al pendiente de este medio de comunicación a través de predicciones, la gran isola, es un placer enorme de estar acompañando a todos ustedes, así que feliz día de la independencia de nuestra bella de Guatemala. Saludos cordiales a mi tía Jocelyn Azucena, saludos nena, nos dice por acá el saludo cordial, el saludo cordial es para Jocelyn Azucena, ahí para su amado esposo Alberto Quejú, que se encuentra allá desde Nueva York, y a sus dos hijos también, saludos cordiales, ahí para David, y también a su princesita Jocelyn, saludos cordiales, Jocelyn, a Susana, desde allá en Chimaltenango. El saludo cordial también a mi abuelito Don Miguel Zambinacet, y a mi abuelita Candelaria Kukishkaya, y a todas las hermanas Zambinacet también, saludos cordiales, pues mil gracias por estar al pendiente de este medio de comunicación, a través de Proyecciones Lagrani de Sonolá, y a toda mi gente linda que nos están visualizando de este medio de comunicación, a través de Proyecciones Lagrani de Sonolá, pues feliz, de feliz tarde de la independencia a cada uno de ustedes, en donde nos están visualizando, pueden compartir nuestra labor de transmisión, para que más amigos nos puedan ver visualizar, también si ustedes desean saludar a algún familiar, lo pueden hacer, dejar sus comentarios, en qué lugar nos están viendo, para que nosotros con mucho gusto, les enviamos el saludo para todos ustedes, también ahí saludamos a Francisco Guarán, nos dice, la invitación para el 28 de septiembre, Internacionales Conejos, en la Feria de San Miguel Escobar, Ciudad Vieja, Saca de Beques, que nos dice por acá, así que cordialmente todos invitados, para este 28 de septiembre, allá desde San Miguel Escobar, Ciudad Vieja, ahí estamos, ahí para José López, saludos para ti hermosa, qué bonito ambiente por allá, nos dice mil gracias, ahí a José López, pues mil gracias, ahí Arturo López, desde allá en Nueva York, ahí para Miguel, saludos desde aquí en Nueva York, nos dice el saludo cordial, ahí para Marcos Gucci, nos dice, saludo a la familia Gucci, nos dice por acá, el saludo cordial, ahí para Haki Chan, ahí para Héctor Hugo López, Valencia, saludos cordiales, mil gracias por estar visualizándonos, ya que los maestros, pues están en un merecido descanso, pero nosotros acá estamos para poder continuar con nuestra labor de transmisión a través de predicciones de la gran insola y a todos los grandes amigos también que nos están visualizando en esta tarde subespecial. Y para este 27 de septiembre, allá vamos a estar con la gente linda, gran inauguración del proyecto de energía eléctrica, la junta directiva inquilinos del sector Cebolla con tallo y verduras, varias del galpón 5 central de Mayoreo, Senma, les hacen la cordial invitación para la fecha 27 de septiembre, con la música de la riquitosa Echos del Paisaje y también pues gran participación del convite. También pues ahí el saludo cordial, ahí pues mil gracias por estar visualizándonos, pues ahí el saludo cordial, ahí a los conviteros mixto y también alternado con la música, la gran sociedad, pues ahí y también con la riquitosa Echos del Paisaje y también transmisión internacional, predicciones, la gran insola. Muchas gracias por dar la confianza de este medio de comunicación. Para este 27 de septiembre, pues allá vamos a estar con la gente linda de ese bello lugar. Así que mil gracias por dar la confianza de este medio de comunicación. Pues muchas gracias a todos ustedes, a toda la gente linda que nos están visualizando en esta hora de la tarde superespecial. Así que nosotros allá vamos a estar para este 27 de septiembre del año 2022, ¿verdad? Primeramente Dios, allá vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión. Saludamos a Transporte Guadalupe, Guanagazapa, Escuintla y saludos a Vitalino Patacalel, Comunidad Jesús es el Rey Diego Patá, Mario Martín Pablo. Ahí estamos con el saludo. Pues mil gracias a los grandes amigos que nos están visualizando, ahí especial. Ahí a Vitalino Patacalel y también el gran amigo que él se encuentra allá en la Unión Americana, a Diego Patá, el saludo cordial a ellos que nos están visualizando en esta tarde superespecial. Así que nosotros, pues mil gracias por estar compartiendo con nosotros. Entonces, para este 27 allá del sector Cebollá, allá vamos a estar compartiendo con la gente linda. Así que mil gracias a todos ustedes por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión a través de predicciones La Grande Isola y es un placer enorme de estar acompañando la gente linda de este hermoso lugar. Muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en esta tarde superespecial. Así que la invitación para todos ustedes a que pueden venir a compartir con nosotros para que juntos podemos disfrutar en este día muy especial, pues día de la independencia patria de Guatemala. Pueden venir a compartir con nosotros para que juntos podemos disfrutar estas grandes actividades que está realizando de este bello lugar. Así que mil gracias por venir a compartir con nosotros. Así que el saludo cordial ahí, pues, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros y a toda la gente linda de este bello lugar, ¿verdad? Así que el saludo cordial por cada uno de ustedes por estar al gente de este medio de comunicación. También saludamos a los grandes amigos que nos están visualizando en esta tarde superespecial. Ahí saludamos a Héctor Hugo López Valencia. Saludo a Maya, acá en San Felipe de Jesús. Nos dice por acá, nos dice saludo a Ana, acá en San Felipe de Jesús. Ahí estamos con el saludo. Pero Enrique Chávez, buena transición. Amiga Ofelia, saludo para ti y para el balucnayo Baquín. Y saludo desde aquí en Nueva York, nos dice por acá el saludo cordial. Ahí para Enrique Chávez, para Cristian Velázquez. Saludos aquí viendo desde Antigua, Guatemala. Nos dice por acá saludos cordiales a Cristian Velázquez. Para Pedrito López, saludos. Qué linda estás, hermosa. Nos dice mil gracias. Ahí para mi gran amigo Pedrito López. Ahí para Kari García. Saludo desde Sololá al 100. Nos dice por acá saludos cordiales. A los paisanos desde allá en Sololá. Muchas gracias por estar visualizándonos a través de predicciones. La gran esola especial. Ahí para Kari García. Estamos con el saludo. Y también mencionamos para estas fechas. Vamos a estar compartiendo con la gente linda. En los distintos aldeas. En los distintos parajes. En los distintos cantones. Pues así que mencionamos para estas fechas. Vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión. Ahí con los grandes amigos. En los distintos aldeas. ¿Verdad? Para estas fechas. Vamos a estar con la gente linda de Congregación Jóvenes Dinámicos. Chatinab Cuarto del Quiché. Para este 8 de octubre. Homenajeando a Santa Teresita de Jesús. Con la música de Félix Chumil. Y también los Reyes del Ritmo. El Poder de la Sierra. Y Proyecciones La Gran Esola. Para este 9 de octubre. Igual en el mismo lugar. Chatinab Cuarto. Allá con la música de Agrupación Brandly. Y convite Mixto Nueva Generación. A partir de las 11 en Punto de la Meñana. Y Transmisión Internacional. Proyecciones La Gran Esola. Para estas fechas. Vamos a estar allá en San Francisco Paquín. Se viste de gala. Por su Feria Titular 2022. En honor al Patrono San Francisco de Asís. Para este 16, 17, 18 de septiembre. Del año 2022. Invita a la cofradía. Para este 16 de septiembre. Día viernes. Vamos a estar con la gente linda. Para mañana. Vamos a estar para mañana. Allá vamos a estar con la gente linda de San Francisco Paquín. Con la música de Zona Cero. Y con la música de La Riquitosa. Ecos del Paisaje. Allá vamos a estar en San Francisco Paquín. Tecpan, Guatemala. Allá vamos a estar compartiendo con la música de Zona Cero. Y La Riquitosa. Ecos del Paisaje. Para el día de mañana. Para pasado mañana. Vamos a estar igual en el mismo lugar. con la música de Orquesta Toto. Y La Riquitosa. Ecos del Paisaje. Y también para el día domingo 18. Y también gran clausura de la feria. Con la música de La Riquitosa. Ecos del Paisaje. Y Transmisión Internacional. Producción de La Riquitosa. Producción de La Riquitosa. Allá vamos a estar compartiendo con la gente linda de San Francisco Paquín. Primeramente Dios. Allá vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión. A través de Producción de La Riquitosa. Y también para estas fechas. Vamos a estar para este 29 de septiembre. Gran fiesta allá en casa de Don Mariano Morales Morales y Tomás Morales Calel. El famoso nene y familia en Cantón Pacamán, Chichicastenango. En honor a San Miguel Arcángel. Presentación del convite Nueva Generación. Y con la música de La Riquitosa. Ecos del Paisaje. Transmisión Internacional. Producción de La Riquitosa. Y para esta fecha. 11 de octubre. Allá vamos a estar. Gran inauguración de drenaje. En el Cantón Panimaché Quinto Alto. Chichicastenango. Con la música de La Riquitosa. Ecos del Paisaje. Y también los conviteros de Nueva Generación de las Trampas. Transmisión Internacional. Producción de La Gran Isola. Y para este 10 de octubre. Gran fiesta espiritual. Celebrando la comunidad de Panimaché Quinto Alto. Chichicastenango. Allá vamos a estar. Para este 10 de octubre. Y para este 30 de septiembre. En el paraje Siquimilaj Santa Lucía. La Reforma. Gran inauguración de la casa de Juan Lush Mejía. Y su esposa María Perfuac Lush. Con la música de La Riquitosa. Ecos del Paisaje. Y también gracias a los patrocinadores de Producciones La Grande. A Rolando Lush. Soy Silber David. A Cabal Lush. El saludo cordial. Y para este 29 igual vamos a tener dobles transmisiones. Gran fiesta. El honor a San Miguel Arcángel. San Pablo La Laguna. Con la música de Reina Chupolense. Y Transmisión Internacional. Producción Isla Grande. Hola. Gracias a ella. Al patrocinador Alfonso Mendoza. Dani Mendoza. Y Nicolás Mendoza. Radicados desde allá en los Estados Unidos. Y también. Pues allá vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión. Igual para mañana. Pues con los amigos La Nueva Sociedad. 16 de septiembre. Unidos. Allá vamos a estar compartiendo su primera presentación en concierto. Maripa Orquesta Chalo Inzu Indiana. Y la banda Santa Cecilia. Gracias a la sociedad que compone de la siguiente manera. Pues ellos desde allá en Los Ángeles, California. El saludo cordial. Allá pues desde allá en Nueva York. En el Norte de Carolina. El saludo cordial. Pues también. Allá desde Chicago. Presidente. El famoso Chacás de Oro. Secretario. El famoso Cenetario. Y también. El secretario. El famoso Pachá. Tesorero. El famoso Perico. Y vocal. El jefe de jefe. El saludo cordial. Y Transmisión Internacional. Producción Isla Grande. Hola. Y para este 4 de octubre. Allá en Aldea Rancho de Texas. Acapulbas del Quiché. La riquitosa Ejos del Paisaje. Fiesta en honor a San Francisco de Asís. También Producción Isla Grande. Es hola. Y también. Allá vamos a estar compartiendo con la gente linda. Y también. Para esta fecha. 19. Vamos a estar. Para este 18. Allá vamos a estar compartiendo. Desde allá. En Concepción Zorola. Allá vamos a estar compartiendo. Y para esta. 23 de septiembre. Allá gran presentación del convite femenino. Nueva Congregación San Pedro Claver. Allá vamos a estar. En el lugar de Panachip. Tercero. Santa Cruz del Quiché. Para esta fecha. 23 de septiembre. Con la música de Agrupación Brantley. Y Producción Isla Grande. Para este. Igual para este 23 de septiembre. Dómbles Transmisiones. Allá vamos a estar con la gente linda de Shabaf. Segundo Sector Terminal. En honor al abuelo San Simón Cristo Negro de Esquipulans. Virgen de Guadalupe. Virgen de Candelaria. Invita a la familia Centeza Kik. Para este 23 de septiembre del año 2022. Transmite gracias al patrocinio del imparable Eber Alexander Sud. Producción Isla Grande. Hola. Allá vamos a estar compartiendo. También para este 30 de septiembre. Dobles Transmisiones. Gran concierto. En honor a San Miguel Arcángel. Con la música de Marimba Orquesta. Los Legendarios de Sunil. Y también presentación del convite San Miguel Arcángel. Y allá en Cacerío Pacamán. Santa Catarina Palopó. Patrocinador de Producción Isla Grande. José Luis Miranda. Luis Ángel Miranda. Y Dani Alejandro Miranda. Que se encuentran allá en la Unión Americana. Pues mil gracias a los grandes amigos. Para este 29 dobles Transmisiones. Dobles Transmisiones vamos a tener. Allá en Cacerío Pacamán. Santa Catarina Palopó. Allá pues vamos a estar en fiesta. En honor a San Miguel Arcángel. Allá vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión. Producción Isla Grande. Son la para este 27 de septiembre. Allá con la Junta Directiva de Quilinos. Vamos del sector Cebolla con tallo y verduras. Varias de Del Galpún. Cinco Central de Mayoreo. Y Senma les hacen la cordial invitación. Invitación para la fecha 27 de septiembre. Con la música de la riquitosa Echos del Paisaje. La gran sociedad. Allá vamos a estar alternando con la gran sociedad. Allá vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión. A través de predicciones. La grande zona. Y a todos los grandes amigos que nos están visualizando. También saludamos a los grandes amigos que nos están viendo. Ahí para Chalibucos Salones Coriales. Ahí para Chocop Lugui. Nos dice saludos a todos los integrantes del COCO de 2022-2023. Al comité de fiesta. A los vecinos locales. Así al mismo que se encuentran en extranjero. Que aportaron su granito de arena. Gracias a todos ellos que están llevando a cabo este concierto. Nos dice mil gracias. Ahí a los grandes amigos por estar visualizándonos. Ahí para Ramiro Tiniguar. Desde. Nos dice Monterial, Canadá. Feliz fiesta, patrias. Nos dice por acá. Muchas gracias. Así que feliz. Feliz fiesta, patrias. A toda la gente linda desde acá en San José, Chirijuyú. También a toda la gente linda en las distintas aldeas. Pues el saludo cordial. Ahí para Cristian Tucubal. Saludos cordiales. Ahí para Germán Herrera. Nos dice muy buenas tardes. Ofelia. Qué buena transmisión. Aquí estoy viendo desde Brooklyn, Nueva York. Nos dice por acá. El saludo cordial. Ahí para Germán Herrera. Que nos están visualizando desde allá en Brooklyn, Nueva York. Muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en esta tarde. Superespecial. Pues también estamos viendo. Hay distintas ventas por ahí. Pues el saludo cordial. Ahí a cada una de las vendedoras. Y las vendedoras también. Pues de ustedes estamos viendo. Están vendiendo lo que es arroz con leche. Pues de ustedes les antoja. Pues ahí pueden pasar. ¿Verdad? Ya estamos viendo. Pueden echar un refrigerio. También pueden echar refrigerio. Pueden echar una cervecita gallo con una corona. Pues espero que les caiga muy bien. ¿Verdad? Para que ustedes en esta tarde puedan disfrutar en esta actividad muy especial. ¿Verdad? Ya que hoy estamos celebrando Día de la Independencia Patria. ¿Verdad? Pues el saludo cordial ahí a todos los grandes amigos por estar visualizándonos en esta tarde superespecial. Ya que tenemos doscientos dos televidentes. Mil gracias para todos ustedes. Pueden compartir nuestra labor de transmisión. Para que más amigos nos puedan ver visualizar en esta hora de la tarde. Para que juntos podamos disfrutar en esta gran actividad de este bello lugar para el día de mañana. Con los grandes amigos desde allá en Paquip, Tecpan, Guatemala. En honor a San Francisco de Asisa. Y aún se están compartiendo nuestra labor de transmisión con la música de Zona Cero. Y también con la riquitosa Echos del Paisaje. Y aún se están compartiendo para el día de mañana. Quédese al pendiente con nuestra labor de transmisión a través de predicciones. La grande es hora. El saludo cordial para todos ustedes. En especial a Germán Herrera. Que él se encuentra radicado desde Brooklyn, Nueva York. Ahí estamos con el saludo. Y también saludamos ahí a un gran amigo. A Enrique Chávez. Nos dice gracias por el saludo. Mi amiga, saludo para ti. Espero para este 18 de diciembre en mi casa desde allá en San Islán. Con la familia Chávez. Nos dice por acá. Como siempre aquí al millón viendo predicciones. La grande es hola. Nos dice mil gracias. Ahí al gran amigo Enrique Chávez. Para este 18 de diciembre. Allá vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión. A través de predicciones. La grande es hola. Así que feliz día para todos ustedes. Excelente tarde a cada uno de los amigos. Que nos están visualizando en esta tarde supergenial. Ahí saludamos a Melina Llanes. Nos dice saludo desde Guaymás, Sonora, México. Nos dice por acá. El saludo cordial ahí para Melina Llanes. Allá nos están visualizando desde allá en México. Muchas gracias a todos los amigos y amigas por estar visualizándonos en esta hora de la tarde superespecial. Así que mil gracias por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión. A través de predicciones. La grande es hola. También saludamos a Transporte Guadalupe, Guanagazapá. Guanagazapá, Escuintla. Saludo a Vitaliano Patacalel. El saludo cordial a Vitalino Patacalel. Y también nos dice en la comunidad Jesús es el Rey, a Diego Patacalel. Y también a Mario Martín Pablo. Ahí estamos con el saludo a Mario Martín Pablo que se encuentra allá en la Unión Americana. Ahí estamos con el saludo a toda la familia Patacalel. Muchísimas gracias por dar la confianza de este medio de comunicación especial a Carlos Patacalel. Que él se encuentra radicado desde allá en la Unión Americana. Así que mil gracias por dar la confianza de este medio de comunicación. Nosotros acá celebrando nuestra independencia de Guatemala. San José Chirijuyutexpán, Guatemala. Y también compartiendo con la música de Orquesta Maya Excelción. Acá estamos compartiendo con los maestros ya. De nuevamente los maestros ya se están ingresando de nuevamente acá en los escenarios. Para poder compartir con más música con toda la gente linda de acá en San José. Ahí para Ramiro Tiniguar nos dice buena transmisión. Saludos a mi gente de San José. Chirijuyú, ánimo a mis autoridades y a todos los patrocinadores desde Quebec. Ramiro Tiniguar nos dice por acá. Estamos con el saludo. Así que mil gracias para todos ustedes por estar acompañándonos con nuestra labor de transición a través de predicciones. Y es un placer enorme de estar acompañando. Y es un placer enorme de estar acompañando. A la gente linda de este bello lugar de acá en San José, Chirijuyú. A toda la gente linda también los que están en casita todavía. La invitación para todos ustedes a que pueden venir a acompañarnos. Hoy por la noche gran parandón de baile. Ya pueden buscar sus parejas. No importa el sexo, mujer con mujer, hombre con hombre. Y pueden bailar solito también. Lo importante es bailar, disfrutar. Ya que hoy acá estamos compartiendo con la gente linda de San José, Chirijuyú. Para el día de mañana allá vamos a estar en San Francisco, Paquip, Tecpan, Guatemala con la música de La Riquitosa, Echos del Paisaje y alternando con Zona Cero. Allá vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión a través de predicciones La Grande Zola. También saludamos a Wilber Aníbal Chan Corona. Nos dice bonita transmisión. Nos dice mil gracias. Gracias a los grandes amigos que nos están visualizando en los diferentes estados, en los diferentes caseríos, parajes, cantones. Así que mil gracias para todos ustedes por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión a través de predicciones La Grande Zola. Ya que nosotros nos sentimos muy contentos de estar compartiendo con la gente linda de este hermoso lugar. Y a los maestros, de nuevamente acá en los escenarios, ya les dejamos con la música de Marimba Orquesta, Maya Excelsior. Y también con la música, ellos que les traen para todos ustedes, pueden gozar y a disfrutar en esta tarde sobre especial. Y continuamos con nuestra labor de transmisión a través de predicciones La Grande Zola. Y adelante, maestros, Marimba Orquesta, Maya Excelsior. Gracias, gracias, adelante. ¿Dónde sale entonces? Sí, sí, sí. Ok, seguimos entonces, mi gente, con la música que le trae la maravillosa orquesta, Maya Excelsior. Desde Ciudad Vieja, Zacatepeque, es un saludo cordial de parte de todos los integrantes de la maravillosa orquesta, Maya Excelsior. Como siempre, llevándole lo mejor de la música, 100% en vivo. Así que el saludo especial para ustedes y haciéndole la invitación para que se acerque y se ponga a bailar, se ponga a disfrutar con la música que le trae Maya Excelsior. Seguimos entonces, disfrútelo, gócelo. Porque esto, para eso es, para disfrutar, para gozar, para bailar. Así que recuerden la invitación a la gente que todavía se encuentra allá en la entradita. Véngase, véngase, acérquese, nosotros no mordemos, no peizcamos. Así que el saludo entonces, seguimos con más de la música que le trae Maya Excelsior. Esto dice así. Un saludo cordial para don Eduardo allá en Chiapas, México. También saludan a Ceci, dice, los de la carpintería. Aquí le estamos dando el saludo. Seguimos. También a don Eduardo. Aquí le estamos dando el saludo. ¡Ajá! Recuerden el patrocinio, gracias, el trastorno de Guadalupe, Cominia, Pata, Calé, a los amigos de Francer, gracias, a los amigos del Cocoa, muchas gracias. ¡Ajá! Vaya excepción, se levantó nuestra independencia. ¡Ajá! ¡Síguelo! 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 Saludos por ya también para aquí, para la de Canadá. ¡Síguelo! ¡Dónde a ver en cada! ¡Gracias! 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 ¡Elabora música! ¡Síguelo! ¡Para todas las enfermillas! ¡Dímelo! ¡Fuga! Cuando en la calle siempre te veo, linda enfermera Tanto, tante blanco, siento que mi vida se ve enfermando Todo beso duro, no sé qué hacer Linda enfermera, tanto, tante blanco, ¿sabes qué quieres? Esto que yo quiero, siento que mi vida se ve enfermando Todo beso tuyo, no sé qué hacer ¡Síquelo! Enfermera no me haga sufrir, enfermera no me haga llorar Cúrame las venas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me haga sufrir, enfermera no me haga llorar Cúrame las venas del corazón, enfermera dame de tu amor Callas de exerción, para ti Aguanta 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 Enfermera Enfermera Dame un poquito de calor y una sobre dos y de tu amor Mi amor ¡Ajá! Calabras, amigos ¡Lucas! ¡Dímelo! ¡Gracias! 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 La María Excepción, la María Excepción, la María Excepción Es una fiesta para todo el mundo ¡GUSA! ¡Ay, mi chica de uno! ¡GUSA! 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 Ay, yo no sé qué No debes saber mis pies La sigue como la rata hasta la planta de Amelie Para perderla después No quiero hablar de ese tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre pulgada A toda cara Cada mañana En la sangre de mis sueños ¡GUSA! 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 Seguimos como cumbia mi gente Recuerde que es la invitación abierta para que se venga a bailar, disfrutar para que los... para que los chicos Los disfruten acá en San José como no venga mi gente bonita seguimos como música Disfrúselo, góselo A lo grande Porque vino La cuc, 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 cuc Dímelo Desde África Vamos a San Vicencio Para ti mi amor Se va con los amigos La cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que jamás Me voy a tocar una tonia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venidosa Y yo quiero hacerla en otra Le voy a tocar una tonia Y sé que la voy a encantar ¡Tocase! ¡Tocase! ¡A los amigos que nos dejen de cabritán! ¡Saluditos! ¡Síguelo! ¡Síguelo! La cobra es un poco nerviosa Y yo la tengo que jamás Me voy a tocar una tonia Y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venidosa Y no quiero hacerla en otra Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar ¡Atácala! ¡Sigueroa! Cuidado, 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 mi gente, porque por ahí anda la cobra ¡La cobra venenosa! ¡Sigueroa! Y anda buscando un oído ¡Parece con mucho! ¡Recuerden que se vale bailar como tú! ¡La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar! ¡Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar! ¡Es que la cobra es venenosa y no quiero hacerla inopar! ¡Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar! ¡Fuera! 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 La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Me voy a tocar una tundia y sé que la voy a encantar Es que la cobra es peninosa y no quiero hacerla enojar Me voy a tocar una tundia y sé que la voy a encantar ¡Vamos! ¡La cobra es peninosa! ¡La cobra es peninosa y sé que la voy a encantar! ¡Y él es el Aje del Sanz! ¡Ja, ja, ja! Seguimos al ritmo de cumbia, mi gente Seguimos al ritmo de cumbia No se lo disfruten, lo logran Porque llegó la maravillosa orquesta ¡Vaya excepción! ¡Sanza! ¡Olé conmón! ¡Olé conmón! ¡Ceja Toro! ¡Hey! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Oh! ¡Esta! ¡Olé conmón! ¡Gracias! 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 Mi cuarto a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas delgaditas te parecen quebrar Pobotito, moro sin temor Pero ya te da pavor A mi Pobotito me dice amor Pobotito, moro sin rock and roll Y no la de mi con la luz del sol Esa pesada que me hace pensar Que en que la lluvia no se va a mojar Pobotito, moro sin temor Pero ya te da pavor A mi Pobotito me dice amor Mi amor, el tenue de mi novia por potitos Sus piernas son como un par de carrocitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar Sus piernas delgaditas te parecen quebrar Pobotitos, eres un primor Que no bailas, te da favor A mi Pobotito, yo le dije a morir Pobotitos, dan chico can roll Y no lames con la luz del sol Es tan delgada que te hace pensar Que en la lluvia no se va a mojar Pobotitos, eres un primor Pero bailas que a favor A mi Pobotito, yo le dije a morir Vaya excelencia Pobotito, yo le dije a mi Pobotito, yo le dije a morir ¡Sabroso! Pobotito, yo le dije a mi Pobotito, yo le dije a mi Pobotito, yo le dije a morir Pero que maravillosa urgencia Vaya excelencia ¡Sí, sí! ¡Pas que tú lo jodas! ¡Guazuki! 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 Pobotito, yo le dije a mi Pobotito, yo le dije a morir ¡Guazuki! 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 Y que siga la fiesta 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 La fiesta Y que siga 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 la fiesta Saludos amigos Y que siga la fiesta Y que siga la fiesta Francisco Gómez Y que siga la fiesta 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 Teresita Y que siga la fiesta 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 Con la novena en nuestra vida siempre fue Nunca supiste ni celulas comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Con la novena tan difícil de encontrar Ya escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui flexible como aquí Yo mágico me hiciste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel, su tranquilidad Yo solamente te aplaudo El perdido, fui yo Pues aún te amo Es que aún te amo, mi amor Y qué mejor que decírtelo Con la música de Maya Excepción ¡Sí, señor! Con la novena tan romántica y tan de cruel Que fue escrita por mis lágrimas lo sé ¡Sí, señor! Con la novena tan difícil como aquí Yo como actor fui flexible como aquí Yo como actor fui flexible como aquí Yo como actor fui flexible como aquí ¡Sí, señor! Con él Eso platiciento ¡Sí! Gracias por Tai Eckate! En su papel, su by going Yo solamente vy狂ó El perdido, fui yo Netaonia Qué mejor que decírtelo Mucha gracias Muchas gracias mi gente, muchas gracias Nos vamos nuevamente a un pequeño descanso Regresamos en unos minutos Ok, entonces le hacemos la invitación a toda la gente Ya que los amigos del cocode van a hacer Ahorita a las 6 de la tarde La bajada de la bandera Así que le hacemos la invitación entonces Ahorita a las 6 de la tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video El edificio de la auxiliatura Para la areada del pabellón nacional Muy bien, los que están allá presente Y los que están acá Vamos a hacer el saludo 1 Al inicio de la granadera Empezamos Saludo 1 ¡Gracias! 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 Así es entonces, un descanso, los maestros de nuevamente se fueron en su respectivo descanso y nosotros acá estamos continuando con nuestra labor de transmisión, los maestros de marimorquesta, vaya excelente, se fueron en su merecido descanso y nosotros acá continuando con nuestra labor de transmisión a través de predicciones, la grande zona a todos los grandes amigos también que nos están acompañando, celebrando nuestra independencia patria cuademala, hoy estamos en la fecha 15 de septiembre, acá estamos ubicados en la Escuela Oficial Rural Mixta San José Chirijuyú, hoy pues estamos compartiendo nuestra labor de transmisión con los grandes amigos, mil gracias por estar acompañándonos en esta hora de la tarde subespecial. Saludamos ahí a Milcar que está allá en Canadá, ahí estamos con el saludo, muchas gracias a los grandes amigos que nos están acompañando con nuestra labor de transmisión a través de predicciones, la gran zona a todos los grandes amigos también que nos están acompañando en esta hora de la tarde ya casi es noche, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos, no se me vayan porque la fiesta sigue, la música continúa todavía, solo que ellos se fueron en un pequeño descanso y luego van a regresar con más de las músicas para todos ustedes, a toda la gente linda de este bello lugar acá en San José Chirijuyú, acá estamos llevando nuestra labor de transmisión, gracias ahí al patrocinador de Transporte Guadalupe, mil gracias por dar la confianza de este medio de comunicación, así que muchísimas gracias a toda la gente linda también en los distintos aldeas que nos están acompañando con nuestra labor de transmisión, tanto también los que están compartiendo con nosotros, mil gracias por estar compartiendo, celebrando nuestra independencia patria de Guatemala, pues hoy estamos muy felices y contentos de estar compartiendo con todos ustedes, a toda la gente linda, los que vienen en los distintos aldeas, distintos farajos, distintos cantones, así que muchísimas gracias, no se me vaya la música, la fiesta sigue todavía, los maestros pues se fueron en un merecido descanso, en su segundo descanso, verdad, pues nosotros mandando los saludos a cada una de las personas que nos están visualizando en esta hora de la noche súper especial, pues muchísimas gracias a todos ustedes, buen provecho a toda la gente linda también que ya están echando ese refrigerio con un vasito de arroz con leche, arroz con chocolate, con un chuchito, panito, pues espero que les caiga muy, pero muy bien. Bien, Acompañar para celebrar lo que es la independencia patria lindo guatemala la verdad pues siempre agradecer a dios para que también compartir grandes amigos la verdad la verdad la verdad yo sé que de entender lo que es español para que entender lo que es español sepan para que la verdad 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 En catácteles saludo a Dailin María Alejandra Patán por ser la niña de independencia. Bueno, en catácteles saludo a Dailin María Alejandra Patán por ser la niña de independencia. La comunidad Jesús es el rey y Guanagazapa es Queen. La verdad, pues el saludo cordial. Dailin María Alejandra Patán por ser la niña de independencia. Carlos Miguel, Juan Diego, Valentín, Luis Ignacio, Franco Patacalel, Mario Martín, Jeric Jolari, Nalitán Calandes de Brooklyn, Nueva York. El saludo cordial. El saludo cordial. El saludo cordial. y presencia que tiene en compartir el panteón echa agua camina de verdad ya fuiste de marimba orquista en maya extensión en 10 20 de jol es la de un descanso pero ya entre una hora bien al sol y fecharé de descanso para que celebrar la independencia patria de guatemala y renojer caserío y renojer departamento renojer estados que ven celebrar lo que es la independencia patria verdad y acribuir pues se puede querer renojer en los distintos de aldeas en los distintos municipios en los distintos cantones y sanje coja una crisis de chimaltenango antiguo guatemala desde zaragoza pana caché desde allá chela pues siempre el saludo cordial chiquenri licolare pojine catatre kanan pues sería el saludo cordial quizá desde huir a haber y cola y es que pueden participar chiquemari antuvcha pues siempre el saludo cordial chiquenri cari y chiquia pues el saludo cordial a haber de gianfio vanuna acompañar y es un placer enorme de estar acompañando la gente linda de este bello lugar nosotros celebrando nuestra independencia patria de nuestra bella de Guatemala aquí en San José Chirijuyú, Tecpan, Guatemala hoy estamos compartiendo con la Marimba Orquesta Maya Excelción, acá estamos compartiendo con los maestros el saludo cordial para cada uno de ellos también y muchas gracias por estar acompañándonos en esta noche sobre especial y también mandamos el saludo cordial a todos los hijos que están radicando desde allá en la Unión Americana nos dice saludos a mi nieta Dayling María Alejandra Patá por ser la niña independencia de la comunidad Jesús es el rey de Guanagazapá Escuintla, ahí estamos con el saludo ahí para Dayling María Alejandra Patá, ahí estamos con el saludo y también nos dice saludos a la doctora Shirley, saludo a mis hijos María del Carmen Calel, Osorio y a Vitalino Patá y también a Carlos Miguel y también el saludo cordial a Juan Diego, a Luis Ignacio, Franco Patá Calel, el saludo cordial ahí para Franco Patá Calel, para Mario Martín, que se encuentran allá desde Nueva York, el saludo cordial, el saludo cordial a toda la familia Patá Calel, muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta noche, a todos los hijos que están allá desde Nueva York, la familia Patá Calel, Ben Sudaklam socially, así que nosotros también nos sentimos aquí sin spider, la familia Patámalo con el saludo latino de nuestra familia, a todos los hijos que están allá desde Nueva York, la familia... Tecpán, en especial a mis amigos Luwin Salvador y Marlon Ordóñez, de parte de su amigo Sergio Zapón, el famoso Zaponcito en la Unión Americana, desde Brooklyn, Nueva York. Saludos cordiales a mis amigos. Nos dice por acá, ahí el saludo cordial a toda la gente y a todas las personas de ahí en el hospital de Tecpán. El saludo cordial también para el día de mañana. Vamos a tener tres transmisiones, tres eventos. Vamos a compartir en los distintos lugares. Allá vamos a estar con la gente linda en los distintos aldeas, en los distintos cantones. Para este 18 vamos a tener tres eventos. Para el 19 allá en Panachshif. Panachshif Tercero. Allá vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión. A través de predicciones, la gran sola. Y para este pasado mañana vamos a tener tres eventos. Vamos a compartir con los grandes amigos en los distintos aldeas, en los distintos parajes. Pues mil gracias por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión. mil gracias por dar la confianza también. Pues si ustedes quizá hayan pensado de realizar alguna actividad, quizá hayan pensado de contratar algún medio de comunicación, ya que nosotros acá estamos como predicciones, la gran es hora. Ahí en nuestra página aparece nuestro número de teléfono para que ustedes pueden comunicar con nosotros para fijar sus fechas de sus eventos en los distintos parajes, en los distintos cantones, ¿verdad? Pueden fijar sus fechas ya que todavía tenemos tiempo para este mes de octubre. También saludamos a a los amigos que nos están visualizando. Ahí para Pedro Morales nos dice el saludo cordial. Ahí para Junior Chumil, saludos cordiales a Junior Chumil. Ahí para Lucas Tambriz, saludos cordiales. Desde allá en Houston, Texas. Ahí para Carlos Ordóñez, desde allá en Panajabal, Comalapa. Saludos cordiales. Ahí para Christopher Calel, saludo al chef vitalino Patacalel, que se encuentran trabajando en el restaurante Violino y a Edgar Selema en allá desde Brooklyn, Nueva York. Ahí estamos con el saludo ahí especial, ahí para el chef vitalino Patacalel, que se encuentra allá desde Brooklyn, Nueva York. Ahí estamos con el saludo. Pues mil gracias por estar visualizándonos ahí para Christopher Calel. A Eber Salvador, Salvador nos dice saludo para Oscar Salvador y Augusto Salvador y para Julio Moyá, buena transición. Y a bailar le saluda Eber Salvador Salazar, nos dice por acá. Ahí estamos con el saludo Eber Salazar, el saludo cordial para ti. Eber Salvador Salazar, ahí estamos con el saludo. Pues mil gracias por estar visualizándonos. Ahí para Darío Morales, saludo a mis amigos desde Monterial, Canadá, Canadá, buena transmisión, nos dice así. Así que muchas gracias a todos los grandes amigos en los distintos estados que nos están saludando en esta hora de la noche sobre especial. Saludos cordiales a la compañera Flori Zaquik, también nos está acompañando con nuestra labor de transmisión. El saludo cordial para Flori Zaquik de parte del ACAL Internacional. Ahí estamos con el saludo, Flori. A ver qué día nos veremos a volver a trabajar otra vez. Ya los estamos extrañando acá en los trabajos. Saludos cordiales a la compañera Flori Zaquik. Está tomando su descanso desde allá en casita. Ahí para Darío Morales, saludos cordiales desde allá en Canadá. Mil gracias por estar visualizándonos en esta hora de la noche super especial. A todos los grandes amigos, también a toda la familia Patacalel que nos están acompañando. Pues el saludo cordial ahí a la madrecita también. Pues hoy están compartiendo con nosotros y a toda la gente linda también, los que vienen en los distintos aldeas, en los distintos barajes, en los distintos cantones. Pues mil gracias por estar acompañándonos en esta noche y a toda la gente linda también que ya están echando ese refrigerio con una cervecita o con un con un vasito de arroz con leche. El saludo cordial para todos ellos. Espero que les caiga muy, pero muy bien, ya que los maestros ellos están en un merecido descanso y nosotros acá vamos a continuar con nuestra labor de transmisión. Ahí saludamos a Osvaldo Morales, nos dice saludos a mi amigo Freddy Morales, alias el Mil Amores, nos dice por acá, saludos cordiales. Ahí para Freddy Morales, alias el Mil Amores. Ahí estamos. Ahí para el Mil Amores, saludos cordiales a distancia de parte de Osvaldo Morales. Pero José Aju nos dice, buena transmisión, aquí estamos viendo en San José, Chacayá, nos dice Boyacá. El saludo cordial ahí a los grandes amigos desde allá en San José, Chacayá, para el día de mañana con los grandes amigos desde allá en Paquip, Tecpan, Guatemala, con la música de Zona Cero y con la riquitosa Echos del Paisaje y para pasado mañana con la orquesta Toto, y también la riquitosa Echos del paisaje. Allá vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión, primeramente Dios, para el 18 igual allá vamos a estar. Y también saludamos ahí a los comités también. También. También saludamos ahí a Alejandro Pecher que nos está visualizando en los distintos aldeas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos con nuestra labor de transmisión en esta hora de la noche superespecial. Así que mil gracias para todos ustedes. También pueden compartir nuestra labor de transmisión. Por acá tenemos intervención. Con mucho gusto le dejamos el tiempo. Gracias señor. Buenas noches a todos. Perdone que empezamos un poquito mal porque no estábamos ahí atareaditos con el tiempo y con los compañeros. Bienvenidos a Producciones La Grande de Sololá. Agradecemos el patrocinio. Transporte Guadalupe fue el patrocinador oficial de Producciones La Grande. Y gracias a los amigos Patacalele. Hasta allá en Estados Unidos un saludo de parte de el COCODE y el Comité de Fiestas de San José. También quiero agradecerle de corazón, de parte de los compañeros, a todos los vecinos de San José que nos colaboraron. Adiós, gracias. Estamos llegando al finalizando este evento. Gracias a Dios, gracias a los vecinos, se logró. Entonces, queremos aclarar también de que este evento es gracias al COCODE y al Comité de Fiestas de San José Chirijuyú. Lamentamos la ausencia de la auxiliatura. Yo sé que no toda la auxiliatura no quiso estar al pendiente de este evento. Yo pienso que hay algunos amigos de la auxiliatura que sí, estaban de acuerdo, pero por X, Y razones no están presentes con nosotros. Lamentamos un poquito. Pero que quede eso allá atrás. Lo importante es que estamos disfrutando ahorita de un rato de esta fiesta. Y gracias a los amigos que están en Canadá. Voy a mencionar unos nombres, si se nos olvida, algunos nos van a disculpar. En Estados Unidos, gracias a la familia Patacalel. Gracias a la familia Coy. Está este. Nelson Coy, Abdias Coy y Ever Coy. En Canadá, Jonathan Rajgal. Candy Park. Ever Salvador. Agradecemos también el patrocinio de Avery Salazar, alias El Diamante. Dice, Kevin Sen, Willy Sen, Otoniel Gutsch, Juan Carlos Cutsal. Saludos a Juan Carlos Cutsal en Canadá. También, gracias al patrocinio de Willy Ardón. También tenemos a los patrocinadores. Un saludo para Rodax, hasta en Canadá. Milton Coy, Ando Nicoy. También agradecemos el patrocinio de Motoclub La Taltusa. Ya que estos muchachos nos han alegrado desde el día de ayer por la antorcha. Para nosotros, es muy importante la colaboración de ellos. También tenemos el patrocinio de Wilmer Coy. Marco Tulio Yash. Baudilio Simón. Gracias al amigo Fausto Sisimit. Paco Chan. Saqueo Morales. Pollo Rapidito. Demetrio Cali. Custodio Larios. Wilson Larios. Sergio Chik. Elías Calen. Restaurante El Mirador. Les agradecemos mucho. Aquí el compañero tiene otro listado de patrocinadores. Patrocinadores, aquí no están todos los patrocinadores, pero a todos los vecinos de San José que nos colaboraron, les agradecemos bastante. Muy buenas noches y nuevamente seguimos con el listadito, con toda la gente que nos han patrocinado este 20. Gracias al esfuerzo de ellos, a todos los compatriotas que se encuentran en Canadá y Estados Unidos. Muy agradecidos por el aporte incondicional de ellos y por qué no decirlo de todos los vecinos que bondadosamente nos han apoyado y nos han aportado con su granito cadena para que este evento sea realidad. Les comentamos que la música finaliza hasta las 11 de la noche. Para los que quieran bailar, la pista está totalmente abierta. Agradecemos a Don Rudy Chipicen, a Tulio Salvador, Mario Morales, Wilmer Morales, Alex Cristal, yo creo que es el famoso Tum Tum, si está por ahí. Agradecemos también a Don Imelda Tartón, Ronaldo Tiniguar, Canche Corona, el famoso Canche Corona. Muchas gracias por el aporte y Canche. Agradecemos también a José Itzol, Felipe Corona, Israel Tartón, Juan Morales, Ramiro Tiniguar, Willy Kalel, Gerson García Tos, Luis García Tos, Víctor... Bueno, solo el apodo tienen por acá, yo creo que es el famoso Toro. Ah, bueno, es de carnicería de Don Víctor, dice el famoso de carnicería Toro. Agradecemos también a Eurne Relastor, Augusto Motsutz, Lester Morales, y en especial a Don Vitalino Motsuch, que bondadosamente nos ha aportado para que este evento sea una realidad. Igual agradecemos a todos los vecinos que, como de nuevamente, es bastante grande el listadito, no podemos mencionar. Igual a Transportes Guadalupe, saludos ahí a Don Diego Patá, y Transportes Guadalupe, que siempre nos apoyaron tanto con la transmisión, la transmisión, y con el evento de la música. Continuamos ahí con la producción y tiempos para allá. Gracias a los amigos, un saludo a los amigos, Gerson García, Luis García, Ramiro Tiniguar, y Ronaldo Tiniguar. Muchas gracias. Muchas gracias. Así es, entonces, muchas gracias a las palabras de los comités COCODES y comité PROFIESSA. Ahí estamos con el saludo, ahí a los comités PROFIESSA, el saludo cordial para todos ellos, y ellos también que nos están acompañando. Así que mil gracias a todos ustedes por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión a través de Proyecciones La Grande de Sola. También, pues, mil gracias por estar acompañándonos en esta noche superespecial. Ahí saludamos a Carlos Schoen, nos dice saludos, bendiciones. Nos dice por acá mil gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en esta noche superespecial. También, si desean saludar a algún familiar, lo pueden hacer, ya que hoy acá estamos para poder saludar a cada uno de los amigos y a cada uno de los seres queridos, familiares, vecinos. Lo que ustedes desean saludar, pues, lo pueden hacer. Solo nos pueden buscar a través de Facebook como Proyecciones La Grande de Sola. Y ahí, pues, ya estamos totalmente en vivo. Para que ustedes puedan dejar sus comentarios, para que juntos podamos disfrutar en esta noche superespecial. Ya, pues, los maestros están en un merecido descanso. Pero ya en breve instante van a regresar con más música. Especial, el saludo para la familia Patacalel que nos están acompañando. Acompañando, solicita la música Mi Última Caravana. Estamos, cuando regresan los maestros, les vamos diciendo, ¿verdad? Para que juntos podemos bailar y disfrutar en esta gran actividad en esta noche superespecial, ¿verdad? Ahí saludamos a los grandes amigos que nos están visualizando desde allá en la Unión Americana también. Ahí para Carlos Schoen nos dice bendiciones, Proyecciones La Grande de Sola. Nos dice mil gracias. El saludo a Rosy Zanin. Bendiciones, buena transmisión. Nos dice mil gracias. Y saludamos al gran amigo Carlos Schoen en donde nos está visualizando, pues, el saludo cordial desde allá en casita. Pues, el saludo cordial ahí para él, pues, también a todos los grandes amigos también que ya están tomando su descanso desde ahí en casita. O ya están echando el sagrado alimento. Pues, espero que les caiga muy, pero muy bien con toda la familia, ¿verdad? Y saludamos a todos los grandes amigos y a todos los televidentes que nos están visualizando en esta hora de la noche superespecial. Y saludamos a Yolanda Morales. Hola, buenas noches, amiga Ofelia. Ahí me saludas. Estoy viendo desde aquí en el potrero Tablón. Soledad nos dice por acá. Pues, el saludo cordial ahí para Vilma Yolanda Morales. No, desde ahí en el potrero. Un saludo cordial a toda la familia Morales. Pues, para estas, para este mes de noviembre creo que ya vamos a estar compartiendo nuestra labor de transmisión a través de predicciones La Grande Solana. Y saludamos a Dylan Sarayesh. Nos dice, hola, saludos, buena transmisión viendo acá desde Nueva York. Nos dice, mil gracias. Ahí a los grandes amigos. Y también saludamos a Estras López. Nos dice, saludos, Agustín Shikai desde Quebec. Nos dice por acá, el saludo cordial ahí para Estras López. Especial ahí para Agustín Shikai. Ahí estamos con el saludo ahí para Christopher, Christopher Jalel. El saludo a mi hermano, Franco Danilo Patacalel, que se encuentran allá en Canadá. Nos dice por acá, el saludo cordial ahí para Christopher Jalel y a su hermanito, Franco Danilo Patacalel. Desde allá radicado, desde allá en Canadá. Ahí estamos con el saludo ahí especial ahí para Dylan Sarayesh. Saludo a Sergio viendo acá desde Nueva York. Nos dice por acá, el saludo cordial a toda la gente linda que nos están visualizando desde allá en Brooklyn, Nueva York. Especial ahí para Dylan Sarayesh. El saludo cordial. También saludamos a Carlos Shon, nos dice, saludos para ti, bendiciones, nos dice, mil gracias, Carlos Shon. El saludo para ti desde allá en donde nos están viendo. Ahí para Elmer Morales, saludos para mi amigo Arturo Sarik y a mi amigo Judio Patricio desde Canadá, Ontario. Nos dice por acá, el saludo cordial ahí para Patricio y también a Judio de parte de Elmer Morales. Ahí estamos, Elmer Morales. Ahí estamos con el saludo desde allá en donde nos está viendo en esta noche súper especial. Espero que allá pues se están disfrutando con nuestra labor de transmisión a través de predicciones. La grande es hora. Ahí saludamos a Bucci, nos dice, saludos desde Patricía. Nos dice por acá, el saludo cordial a todo el ambiente desde allá en Patricía. Elmer Amari López nos dice, hola, estoy viendo desde aquí en la capital, Guatemala. Nos dice por acá, el saludo cordial ahí a Amari López. Samuel Solís, saludos cordiales. Roberto Méndez nos dice, saludos a Carlos Otoñel de parte de Marvin García aquí en Canadá. Nos dice por acá, estamos con el saludo a Carlos Otoñel, a Marvin desde allá en Canadá. Estamos Roberto Méndez, el saludo cordial en donde nos está sintonizándonos, visualizándonos en esta noche súper especial. Y que nosotros pues acá compartiendo con la gente linda de este bello lugar, acá en San José Chirijuyutec, Pan, Guatemala. Acá estamos compartiendo nuestra labor de transmisión, celebrando nuestra independencia patria. Pues siempre estamos muy agradecidos con nuestro Diosito lindo por habernos permitido en este día muy especial. Ahí saludamos a Ronald Morales, nos dice, saludos, buena transmisión. Saludos desde Bancacuber, Canadá, nos dice por acá. Ahí estamos Ronald Morales desde allá en Canadá. Ahí estamos con el saludo a Abraham Milton Coy. Saludos, nos dice por acá, buenas noches a Abraham Milton Coy. Buenas noches a toda la gente linda de este bello lugar. A todos los grandes amigos, gentes hermosos y hermosas que nos están visualizando a través de Proyecciones de la Grande Solá. Y es un placer enorme de estar mandando sus saludos a todos ustedes en donde nos están visualizando. Ahí saludamos a Bucci, nos dice por acá, saludos cordiales. A la familia Bucci, nos dice por acá, saludos cordiales. A toda la familia Bucci, pues el saludo cordial para todos ellos que nos están visualizando en esta hora de la noche superespecial. Así que mil gracias por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión. Pueden compartir nuestra labor de transmisión para que más amigos nos puedan ver visualizar en esta noche superespecial. Y a toda la gente linda también que nos están acompañando. El saludo cordial para todos ustedes. Ya pueden buscar sus parejitas para pueden pasar en la pista de baile. Ya que los maestros Marimba Orquesta Maya Excelsior, ellos están en un merecido descanso. Pero ya en breves minutos van a regresar con más música, ya que ellos les traen buenísimas músicas para todos ustedes. Para que ustedes puedan disfrutar. Hoy estamos en la fecha 15 de septiembre, celebrando la independencia patria de nuestra bella de Guatemala. Pueden bailar y a disfrutar. Ya que hoy estamos de fiesta, hoy estamos de actividad acá en San José, Chirijuyú, Tecpan, Guatemala. Mil gracias a todo el público presente por estar acompañándonos en esta noche superespecial. Especial a la familia Patacalel. El saludo cordial para todos ellos también que nos están acompañando. Mil gracias para todos ellos. Ahí saludamos a Marcelo Ajanel. Saludos visualizando desde la capital. Nos dice por acá el saludo cordial. Ahí para Marcelo Ajanel. Para Christopher Jalel nos dice saludos a mi madre, María del Carmen Jalel. Y a mi padre, Diego Patá. Y un abrazo fuerte. Y a mi amigo Oscar Morales, Comité Profiesa. Nos dice por acá. Ahí el saludo cordial a don Diego Patá. Ahí estamos con el saludo, don Diego Patá. Espero que les caiga muy bien con la cervecita gallo. Saludos cordiales ahí a don Diego Patá. Y también ahí a doña María del Carmen. ¿Dónde está doña María del Carmen? Ahí está. Ah, buenas noches, doña María. Ahí a toda la familia. Pues saludos cordiales a todos ustedes. Y a su hijo, pues les envía un fuerte abrazo para ustedes dos. Ahí a doña María, a don Diego. Ahí estamos con el saludo especial, pues el saludo para él desde allá en la Unión Americana. Ahí para Alexander Solís. Saludos para el pueblo de Lomas Turbas. Nos dice por acá. Estamos con el saludo Alexander Solís. Ahí para Alexander Morales. Nos dice hola, buenas noches, bendiciones. Saludos para los amigos. Ahí para Juan, para Diego. También para Rafael. Buena transmisión. Les saludamos desde Canadá. Saludos para los grandes amigos de ese bello lugar. Nos dice por acá, mil gracias. Ahí para Ricardo Delgado. Saludos desde allí. Desde aquí en Houston, Texas. Nos dice por acá. El saludo cordial ahí para Ricardo Delgado. Desde allá en Houston, Texas. Mil gracias por estar visualizándonos en esta hora de la noche subrespecial. ¿Verdad? Mil gracias por estar acompañándonos en esta noche subrespecial. También hay a los grandes amigos en los diferentes estados, en los diferentes caseríos. Pues muchas gracias por estar acompañándonos. No se me vaya porque la música, la fiesta hay todavía. Solo es buscar sus parejitas para que ustedes puedan bailar y a disfrutar, ¿verdad? Toda la familia Batacalel, pues pueden quitar ese frío para que ustedes puedan bailar en esta noche subrespecial, ¿verdad? Para que juntos podamos disfrutar de esta gran actividad, de este bello lugar, celebrando la independencia patria de nuestra bella de Guatemala, acá en San José, Chirijuyú, Tecpan, Guatemala. Acá estamos llevando nuestra labor de transmisión a través de predicciones de la Gran Esola. Y es un placer enorme de estar acompañando a todos ustedes, gente linda, gente hermosa. Y también para el día de mañana, nuestra labor de transmisión allá en San Francisco, Paquip, se viste de gala por su feria titular 2022 en honor al patrono San Francisco de Asís. Para este 16, 17 y 18 de septiembre, para el día de mañana, allá nos vamos con la gente linda de San Francisco, Paquip, con la música de la riquitosa, ecos del paisaje, los imparables del momento. Y también con la música de Zona Cero, para el día de mañana, la música de Zona Cero, alternando con la riquitosa. Y también para pasado mañana, con la super orquesta Toto, y también con los imparables de la riquitosa, ecos del paisaje, transmitido por predicciones La Gran Esola. Y también para el día domingo, 18 de septiembre, gran clausura de feria, con la música de la riquitosa, ecos del paisaje, transmisión internacional, producciones La Gran Esola. Gracias al patrocinio de la cofradía San Francisco de Asís, patrocinador de Radio de La Gran Esola, Carnelio Ortiz Cristal, desde la Unión Americana. Allá vamos a estar compartiendo para este 18 dobles transmisiones. Entonces, vamos a tener, pues primeramente Dios, vamos a estar compartiendo con los distintos amigos, en los distintos aldeas. Pues mil gracias por dar la confianza de este medio de comunicación, a través de predicciones La Gran Esola. Y a todos los grandes amigos también que nos están acompañando. Ahí saludamos a, 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 a dama, ahí nos dice a Cristal Tok, Alexander, saludo para la familia Alonso Calí, ahí en Chirujuyú. Bendiciones en este día desde Montreal, Canadá. Nos dice por acá, ahí estamos con el saludo a Alexander Cristal Tok, desde allá en Canadá. Saludos cordiales, mil gracias por estar compartiendo con todos ustedes, y también compartiendo con nosotros también, y por estar visualizando en esta hora de la noche superespecial. Así que mil gracias para todos ustedes, y a toda la gente linda también, los que apenas están ingresando, mil gracias por venir a compartir con nosotros, y a todo el público presente también, a todos los comités COCODI, Comité Profiesta, el saludo cordial para todos ellos también, pues a toda la gente linda también que dieron su granito de arena con ellos, pues mil gracias, espero que Diosito lindo les derrame muchas, pero muchas bendiciones para todos ustedes, en cada familia, en cada hogar, siempre el saludo cordial para todos ustedes también. Pues si ustedes desean saludar a algún familiar que se encuentra desde allá en la Unión Americana, lo pueden hacer, solo tratar de dejar su comentario en donde nos están viendo, visualizando en esta noche superespecial, para que nosotros los podemos saludar a cada uno de los familiares que nos están visualizando en esta noche superespecial, y también a toda la gente linda también que nos están acompañando, mil gracias por compartir, por venir con nosotros en esta hora superespecial. Ahí para Dylan Anderson Zuc nos dice, saludo desde California, hasta donde nos, hasta donde están transmitiendo, nos dice por acá, el saludo cordial ahí para Dylan, desde allá en California, y desde aquí en San José, Chiringuyú, Tecpan, Guatemala. Mil gracias Dylan Anderson Zuc, desde allá en la Unión Americana, el saludo cordial para ti, mil gracias por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión a través de Proyecciones La Grande Zola, pues mil gracias a todos ustedes, y es un placer enorme de estar compartiendo con todos ustedes. Ahí para Alexander Morales nos dice, hola, buenas noches, les saludamos desde Quebec, Canadá, saludo para el primo Ronaldo, al tío Gabino, al amigo Roberto y a Freddy, bendiciones, nos dice por acá. Ahí el saludo cordial, ahí para Ronaldo, y también ahí para Gabino, para Roberto, y también para Freddy, ahí estamos con el saludo de parte de Alexander Morales, que se encuentra radicado desde allá en Quebec, Quebec, Canadá. Ahí estamos con el saludo, ahí para Alexander Morales, ahí para Ángel García, nos dice desde Canadá, saludo a mis amigos de Sanum, nos dice por acá, el saludo cordial a todos los grandes amigos de Sanum, de parte de Ángel García, ahí para Alexander Morales, nos dice atentamente, el mero Tultucín, nos dice por acá, ahí estamos, el mero Tultucín, ahí estamos con el saludo. Ahí para Héctor Ruiz, nos dice, saludos, buena transmisión, aquí viendo desde San José, Fuaquil, Chimaltenango, saludos para ti, nos dice por acá, mil gracias. Héctor Ruiz, desde allá en Chimaltenango, igual, saludos cordiales para usted, desde allá en San José, Fuaquil, Chimaltenango. Ahí estamos Héctor Ruiz, saludos cordiales, ahí para Christopher Calen, nos dice, saludos a mi cuñado Mario Martín, desde Canadá, y a doña Mayra Salazar, y a Shirley Salazar, y también Sabrid Salazar, nos dice por acá, ahí estamos con el saludo, ahí a Mario Martín, desde allá en Canadá, y a doña Mayra Salazar, a Shirley Salazar, y Sabrid Salazar, ahí estamos con el saludo, ahí de parte de Christopher Calen, ahí estamos, ahí a los grandes amigos que se encuentran allá desde Canadá, ahí para Ángel Alexander Lopic, nos dice, saludos desde Antigua Guatemala, nos dice por acá, el saludo cordial a todos los grandes amigos desde allá en Antigua Guatemala, mil gracias por estar compartiendo con nosotros, por estar acompañándonos con nuestra labor de transmisión. A los maestros, en breves minutos, van a regresar con más música para todos ustedes, para toda la gente linda de acá en San José, Chiruyo, estamos viendo el ambiente que ya casi van a llenar, verdad, pues mil gracias por venir a compartir, y a todos los que están en casita todavía, la invitación para todos ustedes, a que vengan a venir a compartir con nosotros, pues la fiesta es para toda la gente linda, desde acá en San José, Chiruyo, Tecpan, Guatemala, la verdad, para el día de mañana nuestra labor de transmisión desde allá en San Francisco, Paquín. Ahí para Bayron Calen, nos dice, saludos desde Canadá, saludo a José Cunuch, nos dice por acá, ahí estamos, ahí el saludo cordial ahí a José Cunuch, y también especial ahí para Bayron Calen. Ahí para Pedro Morales, nos dice, saludos a la familia Morales Cajbón, nos dice por acá, ahí estamos, el saludo ahí para la familia Morales Cajbón, que nos están visualizando en esta noche, pues mil gracias, que nos están visualizando de este hermoso lugar, o en los distintos lugares, o en los distintos estados, el saludo ahí para Pedro Morales. Ahí para Salvador, Salvador, nos dice, saludos para mi amigo Tebesi, por cierto, eres bien hermosa, nos dice por acá, mil gracias, arriba San José Chirijuyú, nos dice, ¿dónde está la gente linda de San José Chirijuyú? Que están compartiendo con nosotros, están felices y contentos de estar compartiendo con nosotros, ¿dónde está la gente linda de Chirijuyú? Todos están sintiendo frío. Ya en breve, sin salte, van a regresar los maestros de la música, para que ustedes puedan bailar y a disfrutar en esta noche subespecial. Ahí saludos cordiales a don Diego Patá, ahí estamos con el saludo, don Diego Patá, toda la familia Patá Calel, que nos están acompañando en esta noche subespecial, a toda la gente linda también que nos están visualizando, mil gracias para todos ustedes por estar acompañándonos en esta noche subespecial. Ahí saludamos a Noé Cristal Zaquíc de Pérez, nos dice, buena transmisión, feliz mes de la patria, saludos desde Nueva Jersey, especial saludo para ti que está leyendo los comentarios, saludos a la distancia, nos dicen mil gracias, Noé Cristal Zaquíc de Pérez, desde allá en la Unión Americana, mil gracias, grandes amistades, mil gracias para todos ustedes, por los buenos comentarios, pues mil gracias por estar visualizándonos en esta hora de la noche subespecial, y es un placer enorme de estar saludando a todos ustedes, y también ahí saludamos a Leo Morales, nos dice saludos a los amigos en San José, y también saludos para los amigos en Canadá, saludos para mi papá Gabino Morales y a Ronald Morales en Vancouver, Canadá, de parte de Leonel Morales, que los estoy visualizando desde aquí en Canadá, excelente transmisión, nos dice mil gracias, mi gran amigo Leo Morales, el saludo cordial para ti desde allá en Canadá, el saludo cordial para ti, pues mil gracias por estar visualizándonos en esta hora de la noche subespecial, ¿verdad? Así que el saludo cordial ahí para Noé Cristal, para Leo Morales, mil gracias a los grandes amigos que nos están visualizando en esta hora de la noche subespecial, mil gracias por estar acompañándonos también, a toda la gente linda que ya están echando ese refrigerio, espero que les caiga muy, pero muy bien, ¿verdad? Y también saludamos a Bayron Calel, saludo para el Shasha, nos dice por acá, ahí el saludo cordial, ahí para el Shasha, de parte de Bayron Calel, ahí estamos, ahí para José Luis Kunuch, nos dice un saludo a mi amigo Lázaro de Amilcar, aquí en Canadá, nos dice por acá, pues el saludo cordial, ahí para Lázaro Amilcar, de allá en Canadá, de parte de José Luis Kunuch, ahí estamos, grandes amigos, grandes amistades, mil gracias a todos ustedes por dejar sus comentarios, por estar al pendiente de este medio de comunicación, a través de prevenciones, la grande, mil gracias ahí a nuestro patrocinador, Transportes Guadalupe, ahí estamos, ahí a los Transportes Guadalupe, el saludo cordial, pues mil gracias por dar la confianza de este medio de comunicación, a través de prevenciones, la grande, hola, pues nosotros, nos sentimos muy felices y contentos, de estar compartiendo con la gente linda de San José Chirijuyú, Tecpan, Guatemala, pues es un placer enorme, de estar acompañando a todos ustedes, a toda la gente linda, pues mil gracias por venir, a compartir, pues también ya estamos viendo, ya se están llegando la gente, pues mil gracias gente linda, pues la bienvenida para todos ustedes, pues mil gracias por estar acompañándonos en esta noche sobre especial, y a todos los que están en casa todavía, pueden venir a compartir con nosotros, para que juntos podamos disfrutar esta gran actividad, de este hermoso lugar, ahí saludamos a Kevin Morales, nos dice saludos a David Alías, el chaparro, nos dice por acá, el saludo cordial, ahí para el chaparro, de parte de Kevin Morales, y también saludamos ahí, a Christopher Calen, nos dice saludos a mi cuñada, Angie Estevez, y a mi cuñada, Eliselda Durán Cabañas, nos dice por acá, estamos con el saludo, ahí para Christopher Calen, el saludo cordial, para todas ellas, que nos están visualizando, desde allá en la Unión Americana, tenemos intervenciones, muy bien, les dejamos el tiempo del Comité Profiesa. Bueno señores, solo un servicio social por ahí, ya que se extravió una llave de un auto, Honda que contiene un llaviero, de una suela, de color amarillo, para la persona que lo haya encontrado, el amigo bondadosamente, lo va a reconocer, y agradecemos nuevamente, si alguien lo haya visto, lo haya recogido, por favor de ahogarse aquí, con algún integrante del COCODE, o dirigirse directamente a Alex, pero más conocido como Tuntún, es muy famoso este Tuntún por acá, él extravió su llave del vehículo, por favor, si alguien lo tiene, él bondadosamente le va a dar para las aguitas, muchas gracias, yo creo que continuamos con el siguiente set, y todos invitados para la pista de baile. Así es, entonces, escuchamos que, alguien perdió la llave, quien recogió, lo pueden venir a dejar acá en el escenario, para que nosotros podemos devolver, ahí a los comités, profiestas, y alguien quien recogió, pues, pueden venir a dejar, ¿verdad? También. Agradecemos bastante, si funciona la, valga la redundancia, la publicidad, o el anuncio, ya la encontramos, muchas gracias, a los buenos patojos que vinieron por acá, gracias señores. Mil gracias, mil gracias, a la gente linda, pues, mil gracias a todos ustedes. Ahí me saludamos, a Héctor Ruiz, nos dice feliz mes de la patria, saludos para todos ustedes, que pasen feliz jueves, más para ti, que está leyendo los comentarios, los dice mil gracias. Ahí para Héctor Ruiz, saludos cordiales, con mucho cariño, ahí para Alice Morales, ahí para Tono Quisquina, saludos cordiales, a los grandes amigos, también a los maestros, ya se están ingresando, nuevamente, acá en el escenario, para que la gente linda, desde acá en San José, Chiru, pueden bailar, y a disfrutar, en esta noche, sobre especial. Saludamos a Jonathan Chumil, saludos aquí desde Nueva York, nos dice por acá, saludos cordiales, ahí para Salvador, Salvador, saludos a mi tío, Juan José Oshlac, y para mi hermano, Augusto Salvador, Oscar Salvador, y también buena fiesta, y que la pasen súper bien, nos dice por acá, muchas gracias, ahí para Salvador, Salvador, por estar acompañándonos, con nuestra labor de transmisión, a través de predicciones, la gran es, hola, ahí saludamos, a Julio López, Jonathan Chumil, desde allá, en Brooklyn, Nueva York, mil gracias, gente linda, gente hermosa, que nos están acompañando, bienvenidos, y bienvenidas, para todos ustedes, en este bello lugar, pueden bailar, y a disfrutar, en esta noche, sobre especial, ya que la fiesta, la música, sigue para todos ustedes, ahí saludamos, a Emelionela Yu, buenas noches, estimados, saludos desde Chisec, nos dice por acá, ahí para Rosy Araceli, ahí especial para Karen, y para Evelyn, para Johnny Oshla, y puede complacer con la música, ya no vuelvo contigo, por favor, nos dice por acá, ahí para Edgar Solín, nos dice saludos aquí, desde Nueva Jersey, nos dice por acá, ya les dejamos, de nuevamente, con la música de, Marimba, Orquesta Maya, Excepción, y adelante, maestros. Gracias.